y cuál va a ser el tema es preguntarles qué opinan ellos de los hombres que son mandilones mira aquí estamos con los trabajadores estrellas mira ya muchachos cómo estamos este día esta mañana cómo están pues a ver cuál es su nombre ya no tiene nombre no tiene nombre a ver cómo está el pedo aquí bien a ver qué opina usted sobre los hombres mandilones no sabe que mande los primeros que significa mandilón especifica mandilón son esos hombres que se dejan mandar por sus mujeres tenemos que apoyar el género femenino tenemos que apoyarlas entonces tú si eres mandilón entonces el sábado que llegues con el cheque es para tu mujer y tú también regalas el cheque todo para tu mujer yo no tengo ni cheque solo trabajar estos mandilones aquí aquí solo hay puros mandilones también usted mandilón compa qué opina de los hombres mandilones todo bien es bueno o es malo conmigo no vamos a poner atrás porque mira conmigo no esa mierda no 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 mandilón mandilón no 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 la mierda es 50 50 y toda la moja se yo hago me tiene ni todo el amor ni todo el billete yo pago los billetes te encargas de la casa y todo el pedo me tiene al 100 si quieres trabajar trabajar o sea que nada de lavar trastes no niño yo no la otra hasta ni no odio lavar trastes yo niño que lo vamos a visitar en la casa de la casa de la comida no cocinar y mamá sabe cocinar yo cocino eso sí yo haya la uso comidita camarón citas y todo el pedo me tiene al 100 pero la verdad es que por no vas a salir hoy que también no 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 y por qué y por qué no si tú tienes una cara de gobernado yo no soy gobernado yo no soy gobernado yo no yo no él sí es mandilón él no tampoco yo se ayudo en mi casa y me gusta hacer de todo en mi casa sí pero yo limpio cocino lavo plancho friego trastes porque te dice o no no porque yo soy yo soy yo soy yo soy el tipo de persona que me gusta ayudar a las mujeres sale de ti sale de mí oye él lava plancha cocina y le da el fin de semana para que le peguen los carros vaya entonces es mandilón son mandilón va no ok si le decís a tu mujer voy a salir a con mis amigos a tomar algo no te la hagas de pedo está loco que me haga de pedo la voto yo me voy el día que ella quiera irse con su amiga que se vaya el día que yo quiero irme con mi amigo yo tengo que irme con mi amigo esa es mi ley pero no aquí me dice a mí que no puedo salir con nadie preguntarle preguntarle al muchacho de anaranjado preguntarle al muchacho de anaranjado que opina usted sobre los hombres mandilones qué opina a ver tú está bien que sean mandilones o no al muchacho que los hombres le tienen que dar el cheque a la mujer imagínate bastante hacemos con aguantarlos ustedes no aguantan y nosotros no aguantan ustedes como 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 los hombres deben de darle el cheque a la mujer que más te hacemos con aguantar pero mira yo se lo veo a la mía ahí ya entramos en un buen debate pues que tú te traes cara de mandilón tú no eres tema tú ya no sos tema ya ya ocupamos alguien que no es mandilón aquí nosotros dos no somos mandilones tú ya traes cara de mandilón no yo no a ti no te hagas ni mi madre cheque cheque ya fui más por tu bella ya al hombre no pero pero yo pienso que si necesitan una ayudita a las mujeres verdad niños no es que eso no es un problema es que ese no es un problema es lo que quiere decir el otro que sea un gobernado uno de mujer no tiene que pedir nada si el hombre te quiere ayudar si me estás entendiendo es que si el hombre sabe las necesidades de las mujeres no no es que no tiene que pedir nada exactamente los dos se tienen que ayudar exactamente es lo que estamos hablando mutuamente ayuda pero si ella quiere salir con su amiga 6 años yo llevo 22 años imagínate por eso la mujer trabaja por ejemplo yo en mi punto de vista yo trabajo para eso para no depender de ninguno así así las mujeres luchadoras dicen eso que trabajan para no depender de ningún hombre la relación que tenga mañana se acabó no tuviste dependencia de nada y ahorita me la darte esperate dale chance que no quiero pero piensa bien y y No, 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 no.